El régimen cubano en las últimas horas ha tenido que desmentir una información que circula en las redes sociales sobre medidas más rigurosas para impedir la salida de los médicos de la isla. En una nota informativa, que se las voy a poner aquí para usted y yo compartirla, que dice, nota informativa sobre regulaciones migratorias para la salida del país de los trabajadores del sector, el régimen de La Habana dice que a partir de una información falsa que está circulando en las redes sociales sobre el permiso que deben solicitar algunos profesionales de la salud para viajar al exterior por asuntos particulares, el Ministerio de Salud Pública aclara que no existen nuevas regulaciones para la salida del país de los trabajadores del sector. El primero de diciembre del 2015 entró en vigor la resolución número 994 del ministro de Salud Pública como procedimiento interno para aplicar por la administración de las unidades, bla, 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 bla. No existe regulación migratoria para los médicos especialistas en medicina general integral ni médicos recién graduados. Se mantiene la política migratoria aprobada en el año 2015. No es política del sector de la salud añadir nuevas regulaciones. Firmado Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba que hace pues esta aclaración firmado el 10 el 10 de septiembre del 2002, perdón, repito, 10 de septiembre del 2002. Y yo quiero irme para que ustedes vean. Y esto es cortesía a Cubitanau que buscó inmediatamente, pues bueno, cuáles eran los la resolución esa y lo que ese día se publicó días después en el periódico Bramma. Yo quiero hablar precisamente de las regulaciones que hay porque usted está escuchando como aquel funcionario le decía. Bueno, que quiere emigrar, que pida su visa, sus papeles y pueda salir. Bueno, los médicos en Cuba sabemos que no lo tienen sencillo salir. Los médicos que se van sabemos que tienen un castigo. Los médicos en Cuba sabemos que tienen regulaciones como la tienen otros sectores. Pero vámonos a ir, vámonos directo a lo que el Granma, dos días después de esa resolución de 994 del Ministerio de Salud Público. Esto es cortesía de Cubitanau que puso el link y vamos a leer para que ustedes vean cómo el régimen cubano, que por un lado le dice no, usted puede salir. También tiene a cubanos regulados. Están regulados los periodistas independientes, están regulados los opositores, están regulados personas que no pueden entrar y salir de la isla. También los médicos. Dice aquí y estamos hablando precisamente de el diario Granma. Mire la fecha 3 de diciembre del 2015. Usted se acuerda que aquí mire, dice aquí la resolución primero de diciembre del 2015. Dos días después ellos hicieron este foro y vamos a leer lo que allí pues se publicó. Dice una de las inquietudes más recurrentes de los lectores abordó el tema de cuáles son las especialidades sujetas a la medida. Al respecto, los funcionarios del mensaje respondieron que serán regulados. Serán regulados para viajar al exterior por asuntos particulares y eso no ha cambiado desde el año 2015. De forma temporal o permanente, los especialistas y residentes de último año de especialidades médicas, sin incluir los de medicina general integral, salvo excepciones, que realizan actividades vitales para mantener los servicios de la población y científico técnica. No están regulados para viajes en el exterior ni a enfermeros ni licenciados en tecnología de la salud, ni estomatólogos ni psicólogos formados en el sector. Respondieron estos funcionarios. En todo caso, qué buenos son, qué nobles, qué corazón. Estas regulaciones no prohíben la salida de los médicos cubanos, sino que permiten organizarla para garantizar los servicios de salud a la población. Dependerá de la evaluación que se haga en cada caso. Claro, cuando ellos te quieren enviar a otro país para robarte el dinero que tú mereces como especialista. Ahí sí no se garantiza los servicios de la salud a la población. Lo sabemos. Falta los especialistas. ¿Dónde están? En una misión. Usted va al consultorio, va al policlínico, va al hospital. Oye, lo siento, solo tenemos un especialista. Los demás están de misión. Pero cuando usted quiere salir, ya sea de visita o emigrar, entonces sí está regulado para que ustedes vean cómo la dictadura maneja su antónimo a los profesionales. Dice aquí que se mantienen vigentes las regulaciones migratorias. Los médicos especialistas que emigraron legalmente no tendrán dificultad a salir del país porque no estarán sujetos a esas regulaciones. Aquellas personas que estaban fuera del sistema y salieron legalmente, sea por turismo, personales o contratos, no están sujetas a estas regulaciones. Ya sería lo último. Pero desde el 2015 te están diciendo que los especialistas están regulados. Te están diciendo que de forma temporal o permanente los especialistas y residentes de últimos años de especialidades, excepto los MGI, están regulados para salir de Cuba. Quiero que ustedes le presten atención a eso porque sé que entre el sector de la salud y entre los médicos que me siguen, pues había muchísima especulación sobre este tema. Había muchísima inquietud sobre este tema y muchos me preguntaban, oye, ¿qué va a pasar con esto, Daniel? De hecho, alguien me escribió. Están haciendo más difícil la salida de personas desde Cuba para los profesionales de la salud. Bueno, si usted tiene otra información, me encantaría leerla. Dice aquí que estas regulaciones hasta el momento, según ellos, no hay una política del sector para añadir nuevas regulaciones. Bueno, ¿qué más van a regular si no te permiten salir a los especialistas y los médicos son otros prisioneros de la dictadura? Bueno, sabemos que los explotan. ¿Cuáles serían las nuevas políticas? Decirle, solo vas a tener un pasaporte y que es el pasaporte rojo para cuando te vayas en una misión. Quiero leer sus opiniones y quiero leer sus comentarios y sobre todo quiero que ustedes que están en Cuba me digan cuál es la situación que hay con el sector de la salud. Dalgi dice, Daniel y yo hablan así para confundir a la opinión pública mundial. No comprendo si todo el mundo ve cómo está Cuba, no hace nada al respecto y todos los cubanos tienen que emigrar. Juan Manuel, Patria y Vida, Daniel, Rafael, dice los cubanos estamos evacuando. El comunicado es una verdad a medias. Las regulaciones ya están, pero no las hacían efectivas. Ahora la harán efectiva. A ver, yo no comparto tu opinión, Joel. Yo creo que sí las hacían efectivas. Conozco muchísimos médicos que han tenido que esperar por años para poder salir de Cuba. Sí las hacían efectivas. Además, conozco otros profesionales que tienen regulado la entrada, es decir, se fueron, no pueden entrar a Cuba. Lo mismo porque han abandonado una misión o porque se fueron, ya sea de una manera ilegal y no esperaron ese permiso. Recuerden que el cubano hasta para tomar agua tiene que pedir permiso y tiene que pedir permiso porque quizás no hay ni agua. Y eso es lo que es lo que significa vivir en una dictadura. Hola, Daniel, gracias a tu trabajo e información pudimos llegar. Saludos, Frank e Isabel. Hoy parece que fallan las notificaciones. A mí no me han saltado lo mismo que a muchos suscriptores del canal. Ni idea, Isabel. Te pido, por favor, que te vuelte, le deja la campanita y te desactive la campanita y la vuelvas a activar. A ver si te llegan las notificaciones. Julien, saludos. Eli, Daniel, mi sobrina es especialista en ginecología y ya ganó el sorteo de visas y no le permitieron hacer su pasaporte. Bueno, ahí tienen uno de estos casos, una de las personas reguladas para que luego la gente le diga que en Cuba no hay regulados. Sí, hay regulados y algunos están más regulados que otros. En Cuba todo es promesa y se queda en el olvido. Todo es mentira. Saludos, Daniel. Es seguro que con el parol por frontera se puede aplicar al ajuste cubano sin hacer el asilo. Eliel, es seguro que puedes aplicar al ajuste cubano. Ahora, si tú deseas hacer o no el asilo, ya es algo totalmente tuyo y una información que debes ver con un abogado. Sunei, aquí cuando entra el poco medicamento que entra, no hay receta, pues los médicos se la venden a los revendedores. Josbel, tienes razón. Me imagino que ahora las arrecen un poco más y como siempre están mintiendo. Gracias, Josbel. Gracias a todos los que llegan. Estamos hablando de este tema de que el régimen cubano aclara que no existen nuevas regulaciones para la salida de los médicos. No, es que ya existían regulaciones bastante fuertes donde el médico es otro prisionero más de la dictadura. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión.